Deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante Deja que mi espíritu clame hasta que Dios me levante Deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante Deja que mi espíritu clame hasta que Dios me levante Levántame, levántame Levántame con tu poder Guíame, guíame Guíame con tu poder Bautízame, bautízame Bautízame con tu poder Bautízame, bautízame Bautízame con tu poder Deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante Deja que mi espíritu clame hasta que Dios me levante Deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante Deja que mi espíritu clame hasta que Dios me levante Levántame, levántame Levántame con tu poder Guíame, guíame Guíame con tu poder Bautízame, bautízame Bautízame con tu poder Aunque mi madre y mi padre me dejaré Y Dios con todo me recogerá Aunque mi madre y mi padre me dejaré Y Dios con todo me recogerá Y Dios con todo me recogerá Me recogerá y me recogerá Y Dios con todo me recogerá Aunque mi madre y mi padre me dejaré Y Dios con todo me recogerá Aunque mi madre y mi padre me dejaré Y Dios con todo me recogerá Me recogerá y me recogerá Y Dios con todo me recogerá Hoy a mi casa ha llegado La paloma celestial Hoy a mi casa ha llegado La paloma celestial Volando de rama en rama Buscando a donde reposar Volando de rama en rama Buscando a donde reposar Y si tu le acercas El de en ti morará Y si tu le acercas El de en ti morará Desnudo nací del vientre de mi madre Y en todo volveré a él Desnudo nací del vientre de mi madre Y en todo volveré a él Con todo esto le alabaré Con todo esto le adoraré Con todo esto le alabaré Con todo esto le alabaré Dame del agua que fluye Para la vida eterna Dame del agua que fluye Para la vida eterna Del agua que le diste A la mujer samaritana Del agua que le diste Para la mujer samaritana Ay mujer samaritana Para donde vas A decirle a la gente que vino ya Ay mujer samaritana Para donde vas A decirle a la gente que vino ya Ay mujer samaritana Para donde vas A decirle a la gente que vino ya Ay mujer samaritana Para donde vas A decirle a la gente que vino ya Y bueno, la paloma celestial, para ti Jesús